Me da una broma porque cuando digas el nombre voy a decir, ay, qué malo. ¿Quién se casa? Con su mujer. A ver, ah, ¿cómo con su, bueno, con su novia? Bueno, sí, hace rato que están. Es Horacio Cava. Horacio Cava se casa con Verónica. No se rían. Yo lo pensé, pero pensé que estaban casados. Nunca vi que yo anuncié un casamiento y se rían. No puedo creer. Dale. No te lo puedo creer. ¿Esto es un, te lo confirmó ella? Estamos hablando en serio. Te ganaste el sueldo de junio, vean, vean. Para un poco. Tremendo. ¿Te mandó video de la propuesta? No, 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 esta vez no fue ella. Se casan. Nunca le hubiese ido a influencer. Dios mío, por favor. Después todo lo que pasó, Andrea no puede creer. No, no, no. Yo creo que lo pensé en un momento. No, me desconcertaste con lo de influencer, hermano, lo de influencer. ¿Y en el mundo de la política? Él. Sí, pero yo pensé en un blog. No, en Twitter sí. Le invitan a TN, chicos, a hablar de política. Mira vos. Pero vos decís simplemente. Igual nos hiciste despistar bastante. ¿Cómo le gusta? Claro, la despistar me gustó. ¿Algunas de las pistas fue desastres? Esto es una bomba. Sí, páralo, de 30. Perdón, ¿y vamos a poder ir a cubrir? ¿Ese es 30 o no? Sí, tiene 40. No, pero ustedes son sordas. Más de 30, preguntó Jojo. Yo dije más de 30. Sí, más de 30. Primerizos. Primerizos. ¿Todas las pistas estaban bien? ¿Puedo preguntar si vamos a poder ir a... No, no, pero nunca me imaginé. ¿Vamos a poder ir a cubrir el casamiento? ¿O no se va a poder hablar de esto? Hay una cautelarte. Ah, hay que afinar. No, eso es bueno. Yo les decía lo mejor. Yo les decía. Me encanta. Eso es bueno. Está bien. Pía quedó muda. Yo me quedé. ¿Por qué? Porque no esperaba. Igual porque muchas veces yo le pregunté el año pasado a él si tenía ganas de casarse. Porque ella siempre tenía ganas de casarse. Eso no te pasaba en otros programas. Pero él no. No quedaba frío así en la iglesia. Bueno, para no cortar la onda vamos a en chat.